Vamos a comenzar la previa del encuentro de mañana ante el Barça, jornada 23 de la Liga Andesa. Tenemos con nosotros a Alex Mumbrú. Podéis comenzar cuando queráis la rueda de preguntas. Bueno, Alex, danos un poco el parte del gracia. Esta semana ha sido tranquila, has tenido semana para trabajar y por fin. Bueno, estoy feliz, feliz porque es la primera semana que hemos podido trabajar casi todos. Kiu hizo hasta medio entreno y hasta en la fase final de su recuperación. Joe ha andado, Rosel ha andado un poquito tocado, pero también ha podido más o menos ir acabando los entrenos. Y hemos tenido alguna semana de entrenos que desde el principio de temporada no habíamos podido tener. Y ha sido importante porque hemos podido ir mejorando cosas. Decía un traje el otro día que se notaba muchas veces muy asfixiado, muy cansado. ¿De ritmo, sobre todo al ser un tío tan grande, es el que más te preocupa que pueda tardar en cogerlo? Bueno, aún no está. Está entrenando, pero por momentos tenía que parar porque teníamos un ritmo más alto que él, tanto él como el Ude. Porque, como aquel que dice, llevaba dos entrenos, se puso con el equipo y jugó tres partidos y dos entrenos. Y aún, cardiovascularmente hablando, le falta todavía un poquito de ritmo. Entonces, se ha parado dos meses y jugadores tan grandes como Ondra, con peso, necesitan un poquito más de tiempo, igual que el Ude. Os enfrentáis al Barça, aspirante a todo. Venía de un inicio de año impoluto. El hecho de que haya perdido, no sé, todavía... ¿Lo ves como que puede ser peor porque vienen en guardia más cabreados? Bueno, difícil, ¿no? Desde que había empezado el año no habían perdido ningún partido. Y sería extraño que perdieran a dos seguidos, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer nuestras cosas. Repito, hemos tenido una buena semana de entrenos. Vamos a luchar por estar bien como equipo, por seguir una línea, por mejorar detalles que no hemos estado haciendo bien. Y veremos qué pasa. Por seguir ales con el Barça, lo que ha hecho, sobre todo en enero, está al alcance de pocos equipos, pero a nivel de toda Europa, ¿no? El rendimiento que ha tenido. Bueno, el rendimiento que ha tenido está al alcance de muy pocos o casi de ningún equipo, ¿no? De muy poquitos escogidos en Europa, ¿no? Ha ganado todo, ha sido impoluto. Ha ganado de 40, de 30 en la Liga CB, pasando por encima de todos los equipos. En la Euroliga, también ganando bien. Y es un equipo que está bien entrenado, que saben a lo que juegan, que son físicos, que en el momento que tienen algún problema sacan su físico a relucir y todavía son un pasito más físicos de lo normal. Y tendremos que igualar el nivel físico, estar concentrados 40 minutos y saber que es un gran equipo y que nos costará si no hacemos las cosas bien. Alex, desde que eres entrenador ha ido todo de maravilla, ¿no? Subes al equipo ACB, ya pasaba temporada de un nivel extraordinario. Este año, por las circunstancias que estáis teniendo, pues el equipo no está bien. ¿Sientes la presión? ¿Es la primera vez como entrenador que de alguna manera estás notando lo que verdaderamente es un banquillo? Bueno, sí es cierto que todo nos había ido muy bien. No habíamos tenido lesiones, no nos había pasado nada y este año de golpe nos ha sucedido todo. Pero hay una fórmula que al final es la que te hace estar tranquilo, que es el trabajo diario. No puedes ir a un examen sin estudiar, porque si vas sin estudiar o estudiando poco, pues lo más normal es que suspendas. Está claro que con las lesiones no hemos podido tener ese trabajo diario, pero confío en el trabajo que hacemos cada día para poder revertir un poco la situación. Sobre todo, meter a más gente dentro del equipo poder, que poco a poco, pues lo comentaba el otro día, ¿no? En el partido, por ejemplo, de Obradoiro, pues habían cuatro o cinco jugadores que no había jugado entre ellos nunca. Habían entrenado una hora de entreno, ¿no? Luden no había jugado con muchos jugadores y Miniotas, pues solo había jugado un partido con Ondra, ¿no? Necesitamos, como te he dicho, para probar hay que estudiar y lo que estamos haciendo es trabajar duro. Los estudiantes están con el profesor, ¿no? Digo por lo que dijo Balvin el miércoles, el apoyo absoluto de todos los tienes conventudísimo. Bueno, como en todos lados, cuando las cosas van mal, el responsable soy yo, no hay otra que… no hay que mirar para el otro lado y hay que asumir las consecuencias, ¿no? Lo que también tenemos claro es por dónde sabemos… una cosa es que no supiéramos identificar por qué estamos en esta situación y la otra es porque sí, ¿no? Sabemos, hemos identificado por qué hemos estado aquí, por qué estamos en este momento. Todo lo que nos ha sucedido en los últimos tres meses para un equipo como el nuestro, humilde, con un presupuesto no muy alto, cualquier bache en el camino, pues lo puede notar más que otro equipo. Y, como te decía, lo único que queda es trabajar, estar unidos, cerrar filas, pero no solo nosotros. Yo creo que tenemos la suerte de tener una afición que no puede estar con nosotros, pero notamos su apoyo al máximo en todos los estamentos. Saben la dificultad que es para nosotros jugar un equipo como el nuestro, jugar la Liga CB, cuando tenemos todos esos problemas y encima sin ellos. Y la verdad es que es bonito notar que cuando hay momentos difíciles estamos todos juntos, ¿no? Entonces, es algo que se le agradecemos desde dentro, tanto a los jugadores como al cuerpo técnico. En esta nueva hoja de ruta, podemos decir que te han cambiado los planes, evidentemente, con las lesiones y con todo lo que ha sucedido alrededor, ¿el partido del Barça de mañana es un inconveniente o una gran oportunidad para que tu filosofía de juego con más hombres en rotación se pueda empezar a plasmar? Bueno, sobre todo, lo mejor que hemos tenido no es tanto el partido del Barça, sino poder tener una semana para poder entrenar todos juntos, ¿no? Y qué onda, dentro de sus limitaciones cardiovasculares, porque todavía no está en forma, o LUDE, pues habíamos podido acabar los entrenos y habíamos podido ir mejorando cosas que hasta ahora era inevitable, porque no teníamos a todos, teníamos que entrenar con Junior. Esa es la realidad, ¿eh? A veces parece como que es una excusa, no es una realidad. Somos el equipo que somos, somos un equipo humilde y la realidad es esa, que nos ha sucedido todo eso. Nadie se ha quejado, nadie ha puesto excusas, pero estamos en una situación comprometida, ¿no? Y no podemos mirar para otro lado. Entonces, lo mejor es afrontarla, coger el toro por los cuernos, trabajar, trabajar, trabajar y seguir luchando. No hay otra fórmula. Se encara ese parón, en principio parece que van a ir pocos o no sé si algún jugador con las elecciones. Esto te da mucho aire. Bueno, no te da aire porque algunos jugadores no irán porque están tocados y porque llevan tocados tres meses y ahora no podrían ir con la sección y tenemos un parón para poder mejorar como equipo. Cosas que ahora ya tendríamos que tener adquiridas y que todavía no las tenemos por la llegada de nuevos jugadores y por las sesiones que hemos tenido, pues a ver si ahora podemos ir, en vez de no solo decirlas y apuntalarlas, sino poner buenos timientos para cuando salgamos de estas tres semanas, después de estas tres semanas que nos vienen, estar mucho mejor como equipo. Vamos a ver otro Bilbao Basket en cuanto esté, digo, un Bilbao Basket distinto a los Bilbao Basket que hemos visto esta temporada, porque las fueron sin bases. Lo vamos a ver porque, entre otras, vamos a tener dos bases, no uno como en los últimos tres meses. Los jugadores que han venido ya conocen un poco la liga, como Reggie. Ondra vuelve a estar con nosotros. Kiu, que casi no ha estado, estuvo tocado desde el principio, pues está en su fase final y seguramente la semana que viene o la otra ya podrá empezar a ayudarnos. Entonces, aunque sea solo por caras, en la pista ya seremos un equipo diferente. El partido de mañana, lo voy a repetir porque, bueno, me lo has medio respondido. ¿Cómo lo encaras? Evidentemente, todos los partidos son, pues, antirribales. El Barça es un rival, pues, lo miras por clasificación y por resultados casi inaccesible. Pero el objetivo es competir, probar cosas, dar minutos a otra gente. Nosotros la afrontamos como una oportunidad. Cada partido para nosotros es una oportunidad de sumar. Entonces, tenemos que intentar cogernos a las oportunidades. Luego esas oportunidades, pues, serán más difíciles, más fáciles, como algunos dedis, pero para mí todas son igual de difíciles. Cada una tiene su nivel de dificultad, ¿no? Unos porque son buenos, otros porque hay presión, otros porque vienes de una situación difícil. Bueno, lo afrontamos como un partido en el que tenemos que hacer las cosas bien, en el que se note una mejoría con esta semana de entrenamientos y, sobre todo, que sigamos un poco en la línea de ir creciendo como grupo y como equipo. Al hilo de la pregunta que te hacía César y que dijo Balvin el otro día de que ahora mismo cambiar de entrenador no es ninguna solución y tú pides unidad, ¿tú notas que en eso el club sigue firme contigo y que esto, que está unido, vamos, que hay unión pese a las derrotas? Bueno, es que, te repito, yo creo que hay que tomar decisiones, se pueden tomar, claro, pero tienes que tomar las decisiones también sabiendo un poco qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que nos ha sucedido durante este tiempo, ¿no? Entonces, lo único que tengo claro es que tenemos que estar todos unidos, ¿no? La unidad es importante, pero no solo del cuerpo técnico, los jugadores, la afición. Yo creo que todos tenemos que estar unidos sabiendo que seguramente hay cosas mejores, hay jugadores mejores y hay entrenadores mejores, seguro que hay otros peores, pero tenemos los que tenemos y con ellos tenemos que luchar, ¿no? Yo creo que es algo importante el estar unidos porque si algo nos ha diferenciado siempre de otros clubs, pues, por ejemplo, nosotros el año de la LEP teníamos 10.000 personas todo el día, estamos juntos, ¿no? Estamos unidos y esas cosas, al final, es más fácil mover una piedra entre 10.000 que moverla entre dos. Pues, estoy convencido que la gente lo siente así porque lo notamos, porque se siente y trabajamos cada día duro, ¿no? No solo sentirlo, sino hay que hacer algo que es trabajar duro para poder ir poco a poco revirtiendo la situación. ¿Alguna cuestión más? Pues, nada, es que ricasco y es que ricasco, Alex. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!